Entonces, todavía estamos esperando a Luis Abinadel pedir disculpas a público por esta falta de respeto que había hecho al pueblo haitiano. Donde el pueblo está quedando sin presidente, sin fuerza armada, con qué motivo Luis Abinadel había mandado esa tropa de gente teorista en nuestra frontera haitiana. Y ayer, que era el 2 de octubre de 2022, también Luis Abinadel, el presidente de la República Dominicana, manda a quemar y su pertenecer a nuestro compatriota haitiano que vive en este país. Estamos hablando del presidente Luis Abinadel, hace más de dos años que él tenía un discurso en su campaña electoral anti haitiana, criticando a nuestro país. Donde que él tenía dos falsos promesas que lograran engañar al pueblo dominicano con dos falsos promesas. Donde su promesa era que vas a bajar la comida en la República Dominicana y su segunda promesa que él le vas a deportar o echar a todos los inmigrantes haitianos en el país. Entonces, entonces, como el pueblo, la gran mayoría, no voy a decir todo, la gran mayoría de los dominicanos, le hacen creer para que ellos viven bien en la República Dominicana, hay que echar o sacar a la buena o a la mala a los haitianos que viven en este país. Entonces, lamentablemente, lo que ocurrió ayer en Puerto Prata, yo personalmente no estoy de acuerdo a lo que pasó. No, no estoy de acuerdo. Si es cierto, es un compatriota haitiano que ha hecho este caso criminal. El gobierno, la justicia dominicana tiene que asumar su responsabilidad para que este haitiano le entrega a las autoridades para que cumplir su condena siempre y cuando que ello tiene lo antecedente. Señores, estamos viviendo en el siglo XXI. Hace unos meses, yo en mi programa, yo había dicho en varias ocasiones cuando pasa algo en la República Dominicana, el país vecino, la gran mayoría, voy a volver a repetir en este mismo micrófono, cuando ocurrir algo en la República Dominicana, la gran mayoría de los dominicanos, lo que hacen ellos, meterse en la casa de los haitianos inocentes que no tienen nada que ver el tema, quemando su casa, o sea, quemando su pertenencia y robar a lo que ellos tienen que robar. Entonces, según la orden que había dado el presidente Luis Abinadel, el sicario Luis Abinadel, que no es un secreto para nadie, si yo estoy diciendo el sicario, porque Luis Abinadel, usted lo sabe muy bien, que era un sicario. Por algo lo puse su foto ahí en la pantalla, por algo. Usted está viendo la foto de Luis Abinadel, que no es un secreto para nadie, que Luis... Pues de República Dominicana no es, ni de Puerto Rico tampoco. ¿Qué es lo que hay, mi gente? Debe adentro, para que te enteres de la noticia más rápido que Flash, para que la noticia te llegue primero que todo el mundo, y para que formes parte de la familia, ven adentro, topale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí, pa, después dale a la campanita, clic, y ya. Bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo. La estrella del amor se divide en tres, el que te paga mal, págale tú también, te dejaste dejo, si, si me quieres te quiero, si, si me dejaste dejo, si, si me quieres te quiero, si, si me dejaste dejo.